Un adiós de aeropuerto A lo Ismael Serrano Un mal día de invierno Del peor de los años Y se extingue este beso Se me escapan tus labios Y en mis manos aún siento El adiós de tus manos Y te engulle la gente Que te aleja de mí Y maldigo mi suerte Aunque seas más feliz Niña vuelve Sin saberlo regreso Arrastrado por mis pasos Bajo un cielo tan negro Como mis malos presagios Ahora todo es tan feo Cada rostro aún más falso Y esta calle en silencio Sabe tanto a fracaso Nuestra casa no entiende Porque ya no estás aquí Cada esquina insistente Me pregunta por ti Niña vuelve Vuelve porque mi vida Te escarrila sin ti Vuelve porque tu risa es Mi causa para vivir Vuelve y tráete caricias Deseos que compartir Vuelve y cura esta herida Prometo hacerte feliz Pero niña vuelve Dejo que venza el sueño Con tu ausencia en mis brazos Donde hace un rato El deseo Burlaba un pie helado Algo rompe el silencio Me despierto llorando Tan solo un mensaje escueto Cariño ya ha llegado Y una gota desciende Lenta por mi nariz Duele tanto no verte Yo no sé vivir sin ti Niña vuelve Vuelve porque mi vida Te escarrila sin ti Vuelve porque tu risa es Mi causa para vivir Vuelve y tráete caricias Deseos que compartir Vuelve y cura esta herida Prometo hacerte feliz Pero niña vuelve Niña Vuelve y cura esta herida 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 Gracias.